Gracias por acompañarnos una vez más en Mundo INAH. Soy Silvina Vega y los invito a conocer las contribuciones de investigadores destacados en el campo de la antropología e historia. Iniciamos nuestro recorrido en el límite de Argentina y Guatemala, donde fueron descubiertos símbolos asociados a Coyolxauqui, deidad mexicana, que es considerada la representación de la luna. También conoceremos el origen de la exposición Xipetotec y el maíz, así como la ofrenda de un infante con insignias de Huitzilopochtli hallada en la escalinata del Templo Mayor. Quédense con nosotros, esto es Mundo INAH. Símbolos asociados con la guerra, el sacrificio y la muerte fueron descubiertos cuando se construía el puente peatonal que conecta las calles de Argentina y Guatemala. Descubramos qué relación tienen estos símbolos con el enfrentamiento entre Huitzilopochtli y Coyolxauqui. Ahorita nos encontramos justo por debajo de la intersección de la calle de Guatemala y República de Argentina. La verdadera de la arqueología es que uno nunca sabe qué es lo que se va a encontrar, cuándo, cómo y dónde. Y una prueba de eso es este continente o receptáculo de ofrenda. Es la ofrenda 167 que se localizó justo en este punto. Me acuerdo que fue alrededor de septiembre 11 de 2015, justo cuando se estaba construyendo, estaban construyendo esta puente liga, uno de los objetivos era bajar, retirar toda la parte moderna. Cuando se empieza a retirar, vemos que sale a reducir, lo primero que sale a producir fue una orejera de Coyolxauqui hecha de oro. En el año 1900, con la construcción del colector porfiriano, que atraviesa toda la zona arqueológica, pasa al sur y a escasos centímetros de la ofrenda, estamos hablando de alrededor de 20 centímetros, y nunca le dio. En los años 90 y se construyó una caja de telmex, que es justo donde estoy parado. No llegó, nunca tocó la ofrenda, pero vemos que estuvo también escasos centímetros de alterarla. También pasa por debajo, creo que estaba destinada a ser descubierta. Estamos hablando que en este pequeño espacio se localizaron alrededor de 340 elementos. 17 cuchillos de pedernal, 5 de ellos ataviados. Este, 20 artefactos de oro, entre ellos forman orejeras, 4 orejeras de Coyolxauqui, 4 corazones, 4 huesos cruzados. Y ese espacio es muy interesante porque, si bien está en el eje de Luis Lopostli, los elementos de la ofrenda, responden más a un culto a Coyolxauqui, justo en el espacio. Tenemos la Coyolxauqui de etapa 4, anteriormente está otra Coyolxauqui en ese mismo eje de estuco. Responde este mismo patrón y la Coyolxauqui, que corresponde a esta etapa, la etapa 6, incluso 7 que pudieron haber visto los españoles, estaba justo de arriba de nosotros. Y lo que marca esta ofrenda es justo la consagración de ese espacio. Xipetotec y la regeneración de la vida es una exposición basada en la fiesta mexica de Tlaca Xipeualizcli, que daba una ceremonia de los orígenes de la Guerra Sagrada. El maíz ha sido la planta sagrada y fundamental de México desde tiempos inmemoriales. Su domesticación se remonta a varios milenios antes de nuestra era y son muy numerosas las actividades rituales y deidades indígenas relacionadas con él. Por ejemplo, Shilonen era la diosa del maíz tierno, mientras Chicomecoatl era patrona de los mantenimientos y del maíz maduro, al igual que el dios Sinteotl. Xipe Totec, nuestro señor, el desollado, favorecía la regeneración del maíz. Tras la cosecha, las mejores mazorcas eran seleccionadas para utilizarse como semilla y se apartaban para ofrendárselas en su fiesta, Tlaca Xipeualizcli, poco antes de la siembra. La celebración duraba 20 días y en tanto no se realizaran los sacrificios en su honor, estaba prohibido coser el maíz en agua con cal. Lo anterior es de gran importancia, ya que las víctimas eran personificaciones del dios y sus cuerpos eran desollados. La nixtamalización, es decir, el cocimiento de los granos en agua con cal, se hace para despojarlos de su piel. De esa manera, se establecía una identificación simbólica entre la deidad y el maíz y Xipe Totec se convertía en un auténtico intermediario entre los hombres y el lugar divino donde la planta dios se regeneraba. Por otra parte, así como se le ofrecían las mazorcas más fuertes y saludables, los militares más capaces y distinguidos eran apartados para ser sacrificados en la ceremonia principal de su fiesta, el llamado sacrificio gladiatorio, creándose así un paralelismo de carácter también propiciatorio. El ciclo de vida del maíz era equiparado con el del guerrero y ambos morían de manera heroica para renacer victoriosos. El himno dedicado a Xipe Totec, recopilado de informantes indígenas por Fray Bernardino de Sahagún, expresa lo anterior de manera muy clara y poética. Yo soy la mata tierna del maíz, desde tus montañas te viene a ver tu Dios. Mi vida se refrescará y el hombre nuevo se fortalece. Así, nació el que manda en la guerra. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar conoceremos los restos mortuorios de un infante ofrendado a Huitzilopochtli. No se vaya. Asómate a Chichén Itzá. Ciudad al borde del Pozo de los Brujos del Agua. Eminente urbe maya. Ciudad de culto a Chaac y a Kukulcán. Zona Arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán. Descúbrela. En octubre de 2017 se halló una caja cilíntrica de piedra, donde yacía el esqueleto de un niño que portaba un collar de cuentas de piedras metamórficas verdes y ajorcas elaboradas con cascabeles de cobre y caracoles marinos. Vamos a verlo. El tercer equipo es el de estas dos chicas, Karina y Marileidy, y mi amigo Rodolfo. Ellos están excavando el niño. Ahorita van a ver muy clara la caja torácica y aparecen unas cuentas de jade bien bonitas, bien intenso el verde. Es el tercer equipo. La ofrenda se detectó a principios del mes de octubre del año pasado. Es decir, llevamos seis meses excavando. Y estamos situados justamente al pie del edificio, de las escalinatas de la etapa 6. Detectamos las losas que componían la tapa de la caja de la ofrenda y liberamos dichas losas. Al destapar la ofrenda detectamos sedimento. Al bajar cinco centímetros el sedimento, fue cuando detectamos una bóveda craneal del individuo. Es una caja atípica, porque todas las cajas de ofrenda mexicas tienden a ser rectangulares o cuadrangulares. Y en este caso tenemos una ofrenda que es de forma cilíndrica. Y además el contenido también es bastante atípico. Es una ofrenda humana, un individuo infantil completo. Este es nuestro quinto nivel de excavación. Y en él podemos ver la caja torácica del individuo. Aquí podemos apreciar algunas vértebras torácicas y lumbares, además del sacro. También tenemos las escápulas y tenemos también costillas. Lo que llamó poderosamente nuestra atención fue el pectoral anáhuatl. Es un pectoral anular de madera que portaba por la altura del pecho. La portan dioses guerreros como Tezcatlipoca o como el propio Huitzilopochtli. Además de que la ofrenda, que es muy parecida a nuestro contexto, la ofrenda 111, tenía elementos muy similares al depósito que ahora nos encontramos excavando. Entonces eso nos lleva un poco a inferir la similitud de ambos contextos. Además de que están posicionados en el mismo eje que recorre la capilla de Huitzilopochtli. Solamente podemos especular a partir de analogía con otros depósitos excavados anteriormente. Sabemos que es un niño de corta edad y que estaba ataviado muy seguramente como el dios Huitzilopochtli. No portaría alas de un ave rapaz sobre sus hombros. Llevaría en el pecho un anillo anáhuatl que era propio de Huitzilopochtli. Y en torno a los tobillos, a jorcas asociadas con esta misma divinidad, compuestas por cascabeles de cobre y caracoles marinos. Sabemos que los mexicas y sus vecinos se acostumbraban precisamente a inmolar niños en honor de Huitzilopochtli de Quetzalcóatl. Para saber precisamente, para pronosticar cuál iba a ser el desenlace de una batalla. Tras un primer análisis del esqueleto del niño enterrado en la caja cilíndrica, se llegó a la conclusión de que tenía entre 8 y 10 años de edad. Acompáñenme a conocer cómo fue la vida de este infante antes de ser ofrendado. Durante el proceso de excavación y de extracción de los materiales de la ofrenda 176, utilizamos un registro detallado y minucioso de cada uno de los elementos que pertenecían a la ofrenda. Para el registro de los elementos óseos, utilizamos la propuesta metodológica de la osteorqueología de campo. Este análisis detallado nos ayudó a interpretar que el individuo fue colocado en posición sedente dentro de la caja circular de sillares. Después de la extracción de los materiales, estos son intervenidos por el equipo de conservación del proyecto. Un estudio preliminar sobre el desarrollo de las piezas dentales nos ha hecho estimar que la edad del individuo a la muerte era entre los 8 y los 10 años de edad. También, junto con este estudio, pudimos darnos cuenta que el individuo presenta diferentes tipos de caries, algunas más severas que otras. En el maxilar, en su diente premolar, presenta un desgaste oclusal bastante marcado y bastante invasivo, lo cual pudo haber causado dolor durante la vida del individuo. Este mismo estudio fue realizado en el individuo de la ofrenda 111, el cual se determinó que tenía una edad de 5 años y que su condición de salud en cuanto a los dientes es mejor que la del niño de la 176, ya que el tipo de caries que presenta es de tipo 1, no son tan invasivas como la de la ofrenda 176. Como podemos observar, el estado de conservación va a ser diferente en cada uno de los individuos. También la proporción del cráneo va a ser diferente, lo cual nos va a dar muestra de que son de diferentes edades también. La siguiente fase de estudio va a consistir en la identificación del sexo del individuo de la ofrenda 176 por medio del análisis de ADN. También haremos análisis de isotopía para identificación de procedencia y de dieta. Hasta el momento no tenemos evidencias pertinentes que nos muestren que el individuo fue sacrificado, pero seguimos con los análisis pertinentes. Iremos a una breve pausa, pero al regresar conoceremos el lugar del recipiente de las águilas, ubicado al pie del Templo Mayor de Tenochtitlán. Regresamos. Nueva zona arqueológica, el Cóporo, en Guanajuato. Descúbrela. Gracias por continuar en Mundo INAH. Es momento de conocer el Coaxicalco, plataforma circular en donde realizaban ceremonias públicas relacionadas con el fuego y en particular la inhumación de los restos cremados de los soberanos mexicas. Este amigo que está acostado, para que sepan, es Miguelón, es el que levanta la mano y es Tomás. Ellos dos están excavando aquí parte de la arquitectura del Coaxicalco. Coaxicalco significa, en Nahuatl, el lugar de la jícara del águila, que nos encontramos en la parte baja del Templo Mayor, en la parte, digamos, donde el templo se une con la plaza, donde cuentan diversas fuentes históricas que se desarrollaban una importante serie de tareas importantes para la religión y la religiosidad mexica y que podían haber sido vistas de primera mano por el público. El edificio del Coaxicalco es un edificio que tiene aproximadamente 16 metros y medio de diámetro. Esto quiere decir, básicamente, que ocupa toda esta fracción que nosotros vemos en este momento, es el extremo noreste, pegado a las escalinatas del Templo Mayor. Lo que nosotros hemos detectado es que el edificio tiene aproximadamente 2 metros 30 de altura. Eso quiere decir que el punto desde el que yo estoy parado al piso del edificio todavía hay 2 metros 30 de altura que nosotros tenemos que retirar para poder investigar el edificio desde este lado. Esto ya se hizo en el pasado, en el lado que está abierto al vestíbulo, sin embargo, de este lado todavía falta mucha tarea por realizar. Se han encontrado, si no mal recuerdo, 12 cabezas de serpiente, todas empotradas en la fachada externa. El edificio se encuentra exactamente ubicado hacia el suroeste, en esta dirección. ¿Qué nos queda por hacer? Liberar todo este espacio que ustedes están observando para poder, dentro de algunos años, que el público, dentro de algunos años, pueda visitar esta zona y tener una verdadera noción de qué son estos edificios. Por su morfología, el hallazgo de las posibles anclas de Hernán Cortés estarían vinculados al siglo XVI. Descubramos cómo su orientación hacia el suroeste indicaría también que en su colocación se siguió una lógica portuaria que incluso podría asociarse con la ubicación de la flota de Hernán Cortés. Luego de localizar en 2018 un ancla del siglo XV, arqueólogos subacuáticos del INAH, de la Submerged Archaeological Conservancy International y de las universidades de Texas y de Miami, continuaron con las investigaciones en Villarrica, Veracruz. Realizaron una nueva temporada para detectar elementos ferrosos en el fondo del mar. Esta vez, utilizaron cuatro magnetómetros de manera simultánea, dos arrastrados por una embarcación, uno estacionario y otro manual. Gracias a ello lograron localizar dos anclas más del siglo XVI. Después de un registro, medición y estudios de fotogrametría, estas anclas fueron resguardadas in situ. Aún no es posible determinar si las tres anclas pertenecen a un mismo momento histórico. Sin embargo, su alineación y orientación con relación al espacio sugieren que se trata del puerto de Villarrica, aquel mítico punto donde se hundió la flota de Hernán Cortés.